Las altas temperaturas afectan todos los aspectos del ser humano, el físico, mental y social, pues todo el organismo cambia, informó la expresidenta del Colegio de Médicos de Culima, Cristina Angélica Vallardo Quesada. La población más expuesta son los menores de 5 años de edad y adultos mayores de 65 años, además de las personas con enfermedades crónico-degenerativas. Esto nos puede provocar quizás un entumecimiento de los músculos que pueden llegar hasta provocar calambres severos por la falta de minerales, electrolitos que se encuentran en el agua, sencillamente. Dijo que en el caso de las personas con enfermedades como diabetes mellitus, le puede causar una descompensación por alteraciones en su glucosa. Entre tanto, el calor excesivo puede también generar repercusiones en la salud respiratoria, como en personas con asma. La temperatura ideal y que el organismo puede tolerar es hasta 36.5, mientras que la temperatura exterior tolerable es de entre los 20 y 25 grados. Karina Solano, Meganoticias.